Un promedio de 300 mil ciudadanos tabasqueños entre usuarios domésticos y comerciantes adheridos a la Canaco Servitur sufren acoso y cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Tabasco ofreció a los comerciantes la conferencia Defensa Legal ante la CFE para dotarlos de las herramientas que le permitan defender sus derechos ante los abusos que comete esta empresa. Pedro García Falcón, socio del Colegio de Abogados, dijo que se van a emprender diversas acciones para defender a los comerciantes y usuarios domésticos. La acción de usuarios de Comisión Federal son domésticos, sin embargo, las mayores tarifas y los mayores montos les cargan la mano a los comerciantes, de allí que también ellos tengan que emprender una serie de acciones para defender sus negocios. Es establecer los juicios orales mercantiles, los juicios ordinarios mercantiles, los juicios de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el ámbito federal, las quejas ante Profeco y la misma queja ante la misma Comisión Federal de Electricidad. En la conferencia que se impartió en la Sala de Juntas de la Canaco Villahermosa, García Falcón denunció que los comerciantes son amenazados por la CFE en el sentido de que si no pagan serán enviados al buro de crédito, además de que se le cobrará ajustes de facturación hasta por 400 mil pesos. Preció que los abusos de la CFE son reajustes de tarifa, no respetan las tarifas, el ajuste de facturación, cortes de energía eléctricas y amenazas. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TVT.